Lo de ayer, ¿no? Un día, un hecho lamentable, un día lamentable para la zona 8, para Guayaquil, para Durán, para Esmeraldas, para el país entero, lo que sucedió ayer, ayer se reportaron dos policías asesinados dentro del cantón Durán, dos policías heridos también, dos motorizados que fueron atacados de balas, pero afortunadamente ocho de ocho personas, o perdón, siete personas que presuntamente participaron de estos hechos delictivos fueron aprendidos con armas de grueso calibre, eso es lo que muchas veces no logramos entender, ¿no? Justamente ayer hablábamos con una colega periodista, ¿de dónde sale tanto armamento? ¿De dónde sale tanto armamento? Fusiles, municiones de grueso calibre, bueno, también se decomisó tres vehículos, botellas de gasolina, también mascarillas, máscaras, máscaras, estas especies de Halloween que se usan, todo esto se decomisó, fueron en zonas, lo más sorprendente también, fueron en zonas principales del cantón Durán, todo este hecho que se dio el día de ayer, en la avenida Nicolás Lapente, se reportó una tremenda balacera que incluso quedó grabado en cámaras de seguridad, donde a un elemento, donde varios elementos de la policía nacional se ve cómo aprenden a un ciudadano que cargaba un fusil, una camiseta negra, pero esperemos que se haga justicia con todo esto que ha suscitado, todo esto tiene que ver con la revuelta de, con estos movimientos que han habido en la penitenciaría del litoral, justamente eso también mencionaba el día de ayer, que antes que suceda todo esto, a mí personalmente ya me llegaban imágenes de panfletos que circulaban dentro de una parroquia grande aquí en el cantón Durán que se llama Parroquia al Recreo, dentro de esta parroquia ya circulaban panfletos que decían que a partir de la 1 y 30 pm, los locales comerciales tenían que cerrar, porque se venían ataques, se venían todo lo que posteriormente ya se supo. ¿Y estos panfletos atribuidos a quiénes eran? Ya, no, no se atribuían a ninguna banda, pero dentro del panfleto, déjame ver si lo tengo por aquí, dentro del panfleto querían que no cambien a ningún, a ningún preso, a ningún PPL de el pabellón 2, de ningún pabellón específico y ahí nombran el pabellón 2, entienden que dentro del pabellón 2 están miembros, presuntamente que serían de los choneros, ¿no? Entonces, aquí dice, no queremos traslado en ningún pabellón y entre paréntesis está el pabellón 2, dice el que no acate las órdenes, que se atenga a las consecuencias, esto es un ultimátum, porque va a haber varios eventos y no queremos que la ciudadanía inocente salga perjudicada, eso decía dentro del panfleto, hay un error, eso sí vale aclarar, hay un error que hice 1 de enero, pero seguramente hubo una confusión, ayer fue 1 de noviembre, pero decía 1 de enero del 2022, pero es lo que la gente nos comenzó a reportar. Posteriormente a eso, a tiempo, a minutos, horas seguidas, ya habían estos altercados. Primero fue, hubo dos atletados aquí en Durán, a dos UPC, que lamentablemente son dos UPC que, si tú te pones a ver, no guardan la mínima seguridad para los elementos policiales. UPC, esto ubicado en la Orama González, que también hay una cámara de seguridad que se registra paralelamente al UPC, donde se escucha la detonación muy fuerte, y posteriormente hubo un atentado en el UPC del Divino Niño, también esto dentro del Cantón Durán. Por suerte, dentro de estos UPC, dentro de estas unidades policiales, no había ningún elemento policial, no había ningún servidor policial. Ya cuando llegaron posteriormente, vieron que había, en el UPC del Orama González, incluso puedo ver que, aparentemente, es un artefacto que han lanzado, y también se ven disparos dentro, disparos en las paredes, en las ventanas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha suscitado el día de ayer. También hubo un saqueo, ya saqueo acá en el recreo a una tienda muy grande. Dentro del recreo, ya como les decía, hay aprendidos por estos hechos delictivos del día de ayer, por estos hechos criminales, son siete, han decomisado dos fusiles, pistolas, municiones, y por supuesto también ha habido el decomiso de estas máscaras, que es sorprendente, y también botellas de gasolina. Y también, Charlie, hubo un atentado al, confírmame, al municipio de Durán. Pues, pues, sí, esto es lo que sorprende también, la gente se encuentra en zozobra, hay mucho miedo, creo que en Guayaquil, en Durán, en Esmeraldas, mucho miedo, mucha zozobra, porque ya aproximadamente a las 17 horas, 17 horas con 20, se reportaba un atentado a las instalaciones del municipio de Durán, han lanzado un artefacto explosivo, no cayó directamente al municipio de Durán, pero está en las mediaciones del municipio, aparentemente cayó a un lado donde hay un local comercial, pero me parece que pertenece a los predios del municipio. Entonces, esto también alertó a la gente, a la ciudadanía, a la Policía Nacional, que, bueno, parece que no tienen límite, no tienen un límite, las organizaciones criminales que este atentado se dio en las instalaciones, como lo decía. Esto creo que no ha suscitado, no se ha suscitado en ninguna parte del país que las bandas criminales ataquen directamente a las dependencias de un municipio, de la localidad. Se han habido atentados a los UPC y todo, pero directamente a una localidad municipal, yo no lo tengo sinceramente registrado, no lo tengo registrado en Emeraldas, peor en Guayaquil, ya a raíz creo que de esta medida entiendo que en Guayaquil ya está coordonado las dependencias municipales, incluso no pueden pasar vehículos por allí, por los alrededores del municipio de Guayaquil. Entonces, es algo que sorprende, es algo que sorprende aquí en Durán, es inédito lo que ha pasado, creo que en Durán ha sido como que esta parte inicial de las organizaciones criminales para que cometan su fechoría. Recordemos que también a inicios de este año los colgados en el puente, que también se dio en la Nicolás Lapenti. Posteriormente, ya hace pocos días, la misma estrategia se dio en Esmeraldas. Entonces, es un hecho muy lamentable. Ayer, el día de ayer, la Policía Nacional dio una rueda de prensa, solo mencionó acerca de los policías asesinados, de la intervención, no dijo nada respecto al municipio, ya esperemos que en las próximas horas haya algún pronunciamiento. El alcalde sí rechazó categóricamente toda esta ola de violencia que se vivió en las últimas horas dentro del cantón Durán. Charlie, igual se vio en redes sociales que hubo un enfrentamiento, no sé si es en la Nicolás Lapenti o en alguna de las calles donde se decía que era prácticamente dos bandas, los tigrones con los choneros que se estaban dando bala entre ellos. ¿Esto es novedad para Durán, el hecho de que esté la delincuencia organizada dentro del sector o es algo que ya se ha ido contando poco a poco y se ha ido reportando, pero las autoridades han hecho las sordas en ese sentido? Entiendo que lo de la Nicolás Lapenti es prácticamente ya una intervención policial, porque ayer justamente en la rueda de prensa Jorge Gadati, el jefe del distrito Durán, dijo que a las personas aprendidas se los detienen ahí, en la Nicolás Lapenti, y es que hubo cruce de bala, ¿no? Pero era entre la Policía Nacional y estos delincuentes que presentamente habían actuado en estos actos delictivos aquí dentro del cantón Durán. Lo de las balaceras, bueno, esto te lo voy a dar como una opinión de alguien que vive aquí en Durán, o sea, sí se escuchaba anteriormente, tal lado hubo balacera, tal lado hubo sicariato, pero creo que la ciudadanía en general no se esperaba una situación como la de ayer, no nos esperábamos una situación como la de ayer. Había ya antecedentes de balaceras, de la disputa de los espacios, del microtráfico, lo que salía en las noticias, pero como la de ayer creo que fue algo que rebasó cualquier límite, incluso hablaba el día de ayer, lo que tú mencionabas aquí en la Nicolás Lapenti, hablaba con un directivo de la transportación pública, que ellos tuvieron que suspender la transportación pública aquí en Durán, entiendo que ayer los buses intercantonales trabajaron tan solo hasta las 5 de la tarde y los intracantonales, los que trabajan dentro de la ciudad, trabajaron de forma irregular, ¿no? A raíz de toda esta ola de violencia, y uno de los buses había quedado en medio de ese tiroteo en la Nicolás Lapenti, en medio, en medio, y todos los pasajeros, me cuentan, el conductor han tenido que tirarse al suelo, tirarse al suelo para evitar cualquier bala, cualquier impacto de bala. Entonces, a eso, a eso es lo que me refiero, ¿no? La Nicolás Lapenti es una avenida principal, es una arteria que si tú vienes de la sierra, o tú vienes de Milagro, de Yaguachi, tienes que pasar sí o sí por ahí para entrar a Guayaquil, sí o sí debes pasar por ahí. Y justamente en esta avenida fue la que se suscitó este cruce de balas y que tiene aterrorizada a la gente. La gente comenzó a ayer a cerrar locales comerciales. El día de ayer parecía, cuando entramos en pandemia, cuando en marzo, recuerdo, el gobierno de Lenín Moreno nos manda a cuarentena. Así parecía el día de ayer Durán, Guayaquil, he visto imágenes del centro de Guayaquil también vacío totalmente, y prácticamente en Durán. Cuando se suscitó lo del municipio de Durán, alrededor de las 17 horas, casi todo el centro de Durán, donde es la parte comercial del cantón, comenzó a cerrar sus puertas. Ya en el recreo, a raíz de los panfletos, el centro de Durán queda a una larga distancia del recreo, ya a raíz de los panfletos, la gente comenzó a cerrar sus locales comerciales. El día de hoy nos levantamos también con la noticia que hubo la presencia de un aparente artefacto explosivo en los exteriores de las instalaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador, acá en el recreo. Tengo entendido que la Policía Nacional, con sus grupos especiales, iba a realizar la intervención de este supuesto artefacto para ver qué mismo. No había detonación, no había explosión, gracias a Dios. Y, bueno, la gente esperando que, a raíz del toque de queda, haya una posible solución ante estos sucesos y se pueda prevenir más casos de estos, de tiroteos que uno, como dice, en 2020 la cuarentena era por el COVID-19. Ahora es el quédate en casa por la inseguridad tremenda. ¿Y ha servido de algo movilizar a varios contingentes militares y policiales a esta ciudad? ¿Miras que están haciendo su trabajo efectivamente o están de pasadita? Tengo entendido que han habido operativos policiales. Hay que esperar, ver cuántas unidades o cuántos elementos de las Fuerzas Armadas se unen. El día de ayer, el policía justamente del Distrito Durán dijo que alrededor de 120 hombres estaban dentro de Durán. Se esperaban que lleguen más policías. Veamos en el transcurso del día cuántos policías se sumarán como refuerzo aquí al Cantón Durán y posteriormente también los militares. Hasta el momento no he tenido el reporte de presencia militar en el Cantón Durán. Lo que sí he estado en contacto con gente, con amigos de prensa y también los recorridos que se hacen es que han habido operativos policiales en alrededores de las instalaciones del municipio de Durán. Esperemos que a medida que transcurra las horas se vayan sumando más refuerzos dentro de Durán. Entiendo que en Esmeraldas y Guayaquil ya hay presencia militar. Esperemos que también Durán se ha tomado en cuenta porque muchas veces han habido operativos dentro de Durán pero como siempre se dice, no solo para la Cámara, las intervenciones del Cerro Las Cabras. Creo que ahorita sí se necesita una fuerte intervención y una intervención que vaya acorde a un plan estratégico para disminuir estos hechos delictivos que es lo que la ciudadanía pide, la ciudadanía clama. Lo que mencionábamos también que a mí más me da nostalgia, rabia, es que los afectados son la gente más pobres. Los afectados son los que... Tienen que cerrar las tiendas. Exactamente. Los que viven del día a día, imagínate el vendedor informal que vive en Durán y trabaja en Guayaquil o viceversa, ya tienen que encerrarse por culpa del crimen organizado, por culpa de la inseguridad que se está volviendo insostenible dentro del Ecuador, dentro de la provincia, dentro de Guayaquil y dentro de Durán. Ellos son los más afectados, la gente que vive del día a día. Hoy la gente se levanta con sus obras, se levanta con miedo, no sabemos si vamos a regresar a nuestros domicilios, no sabes si tú estás transcurriendo por una avenida principal y se arma un tiroteo. O sea, no lo sabemos, es algo impredecible. Entonces, esperemos que con estas medidas que ha tomado el presidente de la República, que entiendo que está aquí en Guayaquil, pueda colaborar en algo a la disminución de esta ola delincuencial y criminal que está viviendo Durán, Guayaquil y Esmeraldas, ni que se diga, ¿no? Charly, ¿y qué se está haciendo desde las autoridades locales? ¿Qué dicen, qué hacen, qué plan han presentado, si es que hay alguno? No necesariamente con los eventos que ocurrieron ayer, sino en todo el transcurso de su vida política. A ver, el tema de las autoridades locales, en este caso en el municipio de Durán, bueno, han donado cámaras de seguridad, a partir del año pasado, son más de 100 cámaras de seguridad, han colaborado con motocicletas, a la Policía Nacional, también entiendo que la Prefectura del Guaya, del Guayas, colaboró con camionetas también a la seguridad, pero personalmente son cosas que no bastan, ya son cosas que no bastan, el tema de la camarada de seguridad, yo me he tocado casos, incluso una vez un robo dentro de la Nicolás Lapenti, dentro de la Nicolás Lapenti, y quisieron asaltar a una persona extranjera, a un empresario extranjero, robarle dinero, y hubo un cruce de fuego, incluso dentro de este caso, la bala quedó en el parabrisas, porque el carro este era... blindado. Blindado, por supuesto, y mira, comentarios de la Policía Nacional, nosotros ahí como prensa decíamos, bueno, y las cámaras, y un policía decía, no, esas cámaras ni valen, son los comentarios de la policía, que uno palpa ahí en el terreno, ya, entonces, ahí uno puede decir, bueno, y dónde está la inversión que se ha hecho, hay cámaras, lamentablemente hay reportes, de aquí han creado una especie de sala, para ver las cámaras, para monitorear, sala de monitoreo, pero lamentablemente, si tú ves en el reporte, del Consejo de Seguridad del Cantón Durán, hay reportes de los meses, robos mínimos, sicariatos mínimos, robos te sacan cuatro, cinco, o sea, dónde están enfocando las cámaras, lo que nos preguntamos, ya, entonces, y obviamente yo, como medio, yo replico esa información, porque es una información oficial, y la gente se da cuenta de eso, o sea, la gente dice, a ver, y tantas cantidades de robos, pero uff, si en Durán roban todos los días, entonces, ¿en qué puntos estratégicos están ubicadas las cámaras? ¿A dónde están enfocando las cámaras? Ya, y sicariatos, hubo un mes que, hubo bastantes sicariatos, ya, y había, la cantidad de sicariatos que hubo, era mínimo a la cantidad de reportes, que sacaba las cámaras de seguridad, entonces, ¿para qué están sirviendo las cámaras de seguridad? ¿O sólo para ver accidentes de tránsito? ¿Sólo para ver, como suelen publicar, se encuentra despejado, tal, tal vía? Para ver el paisaje, para ver el paisaje, o sea, es importante, ¿sí? pero creo que no están cumpliendo la función que necesitan, o la que están, o para las que fueron destinadas, que es para la seguridad ciudadana. Y Charlie, ya como ciudadano, ¿tú crees que el gobierno está a tiempo de ganar esta guerra, y de frenar el avance del narcotráfico, sobre todo allá? Para el bien de la ciudadanía, para el bien del país, y para el bien de gobiernos, para el bien de gobiernos debería, porque si nos ponemos a analizar, estamos a nada de que pueda caer el gobierno, o sea, nuevamente a través de la asamblea, por temas de conmoción social y política, ¿no? Si tú ves, en Santo Domingo también ha habido atentados, vehículos que se incendiaron, Guayaquil, Durán, Esmeraldas, entonces, siempre se habla de un plan de seguridad del gobierno, pero hasta la fecha creo que lo muestra, no sabemos cuál es el plan, qué es lo que se quiere hacer, sabemos que hay cosas que son reservadas, sí, pero, lamentablemente, como una frase muy famosa en su tiempo, el gobierno vive en otra realidad, porque teníamos secretarios de comunicación, que decían que, no es todo lo que aparece en la prensa, pero la prensa te está mostrando la realidad, o sea, yo como periodista de Durán, yo no puedo decirle a la gente, oiga, aquí en Durán no pasa nada, aquí en Durán estamos todo bien, o sea, yo no puedo decirle a la gente, oiga, miren que están robando, no puedo ocultarle a la gente, perdón, que están robando en una bienvenida principal con cuchillo, que hubo un sicariato en tal lado, o sea, creo que eso es mirarle a la gente, a la ciudadanía, y mentirle, y el gobierno creo que no está viviendo esa misma realidad, no, no está en sintonía con la realidad que vive la ciudadanía en general, y sobre todo aquí en Durán, que en Durán hay mucha gente con muchas dificultades sociales, hay mucha desigualdad social, falta de presencia de obras públicas, que también es lo que afecta, falta de inversión social aquí dentro del Cantón Durán, y hoy por hoy se ven las consecuencias a nivel nacional. Y a Charly, para cerrar, un mensaje a las autoridades que seguramente nos están mirando en esta mañana, ¿qué les puedes decir a ellos? Que tomen en cuenta en Durán, en todos los aspectos, en todos los aspectos, en Durán, yo siempre digo, en Durán es un cantón que, es el segundo cantón de la provincia de Guayas, con mayor densidad poblacional, y mayor extensión territorial, está entre los seis cantones en la provincia de Guayas, con mayor densidad, con mayor extensión poblacional, Durán, si ustedes revisan el registro del SRI, Durán es el de los cantones que más aporta al fisco, por las industrias, por las empresas que están aquí, pero si tú vienes a Durán, estos números no te reflejan con la realidad que vive el cantón, o sea, ¿dónde se están yendo los impuestos? ¿Dónde se están yendo los impuestos que recaude el municipio de Durán? Como lo decía, y lo vuelvo a decir, aunque se pongan bravos aquí en Durán, una obra municipal en Durán, aquí en la ciudad, se ha vuelto una súplica para los ciudadanos, se ha vuelto, literalmente, debemos de suplicar por obras sociales, por obras de infraestructura, y el tema que todos nos conocen, por el tema del agua potable, o sea, veinte años que no hayan podido solucionar el tema del agua potable, un mismo partido, y lo digo con nombre, apellido, el Partido Social Cristiano, a la cabeza de Jaime Nebot, porque él es el que pone a todos los candidatos, no me vengan a joder, o sea, ¿dónde estamos? O sea, veinte años, y aún así tienen la dicha de seguir en la palestra política, y por eso yo llamo a las autoridades, a la fiscalía, a la contraloría, tomen en cuenta Durán también, Durán tiene un presupuesto de más de cien millones de dólares anuales, anuales, entonces, ¿dónde se va la plata? Pero tú si ves aquí, pues funcionarios municipales en carrazos, en marcas me las reservo, pero son carrazos, que tú dices, ¿dónde se cana? Exacto, o sea, ¿qué es un negocio ser funcionario público en Durán? A esas autoridades yo les llamo, les digo, es el clamor de la ciudadanía, fiscalía, contraloría, vean qué pasa en Durán, investiguemos qué pasa en Durán, porque muchas veces dicen, pero ya, tú eres periodista, sí, pero tú eres periodista, es conocimiento público que mi vida en Durán, en ocasiones ha corrido peligro, o sea, creo que el periodismo es muy importante en una ciudad, pero la presencia de las autoridades, sin compromisos con las actuales de acá, también es más importante, y podemos, y creo que junto, en conjunto con todas las autoridades, podemos hacer que Durán tenga otras perspectivas, tenga más bien una ciudad de desarrollo, una ciudad donde vengan a invertir, una ciudad donde sea de oportunidades, pero acá son oportunidades para los espuellos blancos, nada más. Muchísimas gracias, Charlie, gracias por estar con nosotros, igual, abierta la invitación para conversar sobre temas que atañen a Durán, situaciones densas, ojalá podamos conversar en próximas oportunidades de cosas más bonitas del sector. Muchísimas gracias, Charlie, por estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias!